¿Para qué te pasa en esta noche? ¡Bien! Como le iba diciendo, el público está trabajando fuertemente en lo que es el trabajo del chico un sencillo y espero con apoyo como el primero. ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!